Por si acaso, en lo que andamos, herencia de patrones, triple L Oh, la explica, shit Cazando Benjamín esas soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando, no lo creo, eso es música Sin cortar, no le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego, algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No sean como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas, nos comparen unas con otras La variedad que traemos es otra, única pero también loca Y otra cosa, estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora, seguimos no importa la hora Pa' qué descansar, ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso, pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos con los que yo llegué a casa Y otra cosa, por si acaso Piensan que van a robarme, piensenla de nuevo Cargo aparatos que me cuidan cuando quiero Nomás calo el castigo y los desbaratos F57 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia, la uso de defensa La cargo en el pantalón pagada, hagan caso Piensan que no me está funcionando este rollo que me encargo Piénsenlo de nuevo, ya van varias vacas en las cajas duplicadas Empecé de cero, sigo cargando con el peso Fue un proceso, llegar al puesto que me merezco Un doble vaso pa' brindar por el proceso Y por si acaso, se preguntan, hacemos putazos Cabezas movemos siempre a diario Para eso somos certificados, así me han contado Soy verificado, en cualquier ciudad, cualquier estado Movemos kilos de letra, andamos Siempre acompañados por cuidado Desen por si acaso, lleguen y los caso Sé portarme bien, pero a veces yo me destrampo Con humo en cigarro, hermano, a mí no el humo blanco Viendo cuando en el trabajo, pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales, pero la gente ha cambiado Por Europa, triple L, viejo Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.